Es un proyecto para ayudar a cocineras tradicionales de Coahuila a promover la gastronomía, a promover los platillos que realizan, a promover los productos artesanales que hacen y bueno, darles el valor que realmente tienen. Desde el año pasado he estado trabajando con un grupo de amigos y con un grupo de personas profesionistas del área gastronómica, del área culinaria de nuestro estado en capacitar a grupos de mujeres. El año pasado comenzamos con un grupo de mujeres de la Sierra de Arteaga y del municipio de Arteaga para capacitarlas y enseñarlas sobre todo a que lo que ellas hacen, o sea, lo que ellas hacen desde el anonimato de sus cocinas, desde la tranquilidad y el calor de sus jugones, está considerado como patrimonio inmaterial de la humanidad desde el año 2010 por la UNESCO. Ya trabajando con ellas y de eso propiamente, nació que se realizarían tres eventos por año. El primero, bueno, este sería el encuentro anual de cocineras tradicionales de Arteaga y durante el transcurso del año se trabajaría en un festival de las Siete Cazuelas que es un festival para promover la cocina de cuaresma, que este ya tuvimos ahora en el mes de marzo. En Arteaga. En Arteaga también, y ahora estamos próximos a anunciar la Feria de los Asados, que también es así como que es uno de los platillos más representativos de nuestro estado y que, bueno, en el caso de Arteaga, Juanita, tenemos la fortuna de que muchas cocineras tienen recetas de sus abuelas o muchas otras han innovado y tienen así como que recetas muy particulares. Entonces, como adelanto te puedo decir que ahora para la Feria de los Asados, bueno, bueno, vamos a, la gente va a poder disfrutar de diferentes tipos de asados de toda la Sierra de Arteaga. Asado rojo, asado verde o incluso algunos tipos o variantes de asados con productos muy específicos. Tenemos el caso de algunas señoras que trabajan asado rojo con canela. Otras que hacen asado rojo con membrillo. Hay algunas que hacen asado verde con licor de manzana, asado verde con lechuga. Entonces, sí, como que son con diferentes productos y que, bueno, realmente hacen muy rico. Tenemos, por ejemplo, algunas cocineras que viven en Arteaga que tienen influencias o familiares de Torreón. Entonces, también sabemos que en Torreón se consume la relique, que es asado de puerco, con siete estilos de sopa diferente. Entonces, también por ahí estamos viendo si se agrega también este tipo de asados. Tenemos también el trabajo de otro grupo de cocineras que están trabajando en el municipio de Viesca. Por ejemplo, allá algunas recetas incluyen asado con dati. El protagonista principal es el asado. Sin embargo, también se presenta en otro tipo de variables. Es decir, hay tacos, en gorditas, en burritos, en tamales. Entonces, bueno, realmente todo esto, más la cocina tradicional de Arteaga, que también es muy rica en licores, en dulces, en conservas, en cajetas, que también va a ir de la mano para estos días, para los días 29, 30 y 31 de julio, viernes, sábado y domingo, en las instalaciones de la presidencia municipal de Arteaga. Sí, yo creo que, bueno, obviamente sí se habla mucho de que uno de los platillos representativos del norte de México y de nuestro estado es, sin lugar a dudas, el asado de puerco. Pero así como que tener un evento dedicado al asado, yo creo que sería el primero en su especie. Entonces, pues ahora sí que vamos a tener de chile, de dulce y de manteca, por toda la cuestión de los ingredientes que se van a mezclar. ¿Por qué hace tan rico al asado puerente? Yo creo que tiene que ver, o está muy relacionado con la abundancia. Este, hablamos mucho de que la cocina o la gastronomía es más que alimentos preparados, o es más que chile, puerco y diferentes tipos de especies. El ánimo de las personas que lo cocinan, o sea, esto, por ejemplo, cuando hacemos una salsa que queda muy rica y la gente dice, o sea, ¿quién hizo la salsa? Estaba enojada la persona que hizo la salsa. O sea, se transmiten los sentimientos y se transmite toda esa parte. Entonces, creo que en el particular caso del asado, tiene que ver mucho con la abundancia. O sea, porque por ejemplo, hay, en el caso de Torreón, vuelvo, este, y de las reliquias, o sea, muchas veces, este, es un platillo que se da para compartir a manos llenas. Gracias. 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 Gracias.